Bienvenido a Digo, lo que pienso en Reddit. ¿Cuáles son sus experiencias y pensamientos con respecto a renunciar a los niños debido al cambio climático u otras razones sociopolíticas? Sí, no voy a tener hijos debido a la crisis climática. Estar vivo ya es bastante existencial, parece cruel que los niños entren a este mundo sabiendo lo que vendrá en contra de su voluntad. Ciertamente no quiero experimentarlo. Nunca quise tener hijos. Creo que, si lo hiciera, antepondría ese deseo egoísta a mi preocupación por el medio ambiente. Esta es una declaración descabellada y no es factible, pero imagínense si todas las mujeres simplemente se negaran a reproducirse hasta que los gobiernos del mundo reunieran toda su mierda. Creo que esas son buenas razones para no hacerlo, diablos, seguro que lo pensé antes de tener hijos. Inicialmente decidí no tener hijos biológicos porque pensé que era una persona basura, luego mi razón se convirtió en el hecho de que me cuesta mucho querer existir. En este momento de mi vida, el cambio climático, el racismo sistémico, el capitalismo y el sistema educativo quebrado me dan más confianza en mi decisión de no tener hijos biológicos. Mi corazón se rompe por cada niño que no es apreciado y nutrido de la manera que se merecen. Me encantaría adoptar si fuera económica y emocionalmente estable y si tuviera un compañero de vida con quien ser padre. Preferiría adoptar. Una de las principales razones es que no me gusta la idea de crear intencionalmente una nueva vida cuando conozco los problemas de la superpoblación, el cambio climático, etc. Tampoco tengo un fuerte deseo de experimentar el embarazo o el parto. Da cada uno lo suyo. Los niños siempre han nacido en circunstancias menos que ideales. Es solo en la historia muy reciente que los niños son una opción en lugar de algo que simplemente sucede. La pregunta ética, ¿es ético traer a un niño a un mundo así? Estaría bien equilibrada al considerar en cuántas menos dificultades nacen los niños en estos días, especialmente en los países occidentales. Tenemos antibióticos, analgésicos y entretenimiento sin fin. Creo que no es ético traer vida a un mundo moribundo, principalmente porque eso lo convierte en una especie de vida de mierda para el niño, pero no siento ningún juicio hacia cualquiera que elija tenerlos. Aún no he decidido si lo haré o no, no tengo genes de sobrevivir al apocalipsis. Tengo un hijo y me preocupa mucho el apocalipsis inminente. También estoy de acuerdo con mucho de lo que se ha dicho en este hilo, así que no lo repetiré. Sin embargo, tengo algo que agregar que puede ser controvertido. Siento que si creciste en Occidente, habrás consumido muchos recursos físicos, pero también sociales y culturales. En otras palabras, la sociedad humana ha invertido mucho en ti, en tu crianza y tu educación, me refiero a esto de manera más amplia que la educación académica. Y creo que, si eliges no tener hijos, biológicos o adoptados, ni ser un maestro de algún tipo, de alguna manera eres un callejón sin salida de esos recursos invertidos. Los seres humanos son las especies más invasoras y perjudiciales del planeta. Dicho esto, simplemente reducir la población no resolverá el cambio climático, tal vez ayude, pero una ayuda mayor probablemente sería la reestructuración de la agricultura. Creo que esas personas no quieren tener hijos y, a menudo, es difícil de explicar que no tengan hijos. El cambio climático y las razones sociopolíticas son una buena explicación para ello. No conozco a nadie que realmente quiera tener hijos y no lo ha hecho por esas razones. De alguien que está a punto de dar a luz en un mes, le temo a todas estas cosas. Preguntamos a las mujeres más sobre por qué no quieren tener hijos que por qué sí, lo cual creo que es una pregunta mucho más importante. Creo que es perfectamente válido no querer criar a un niño en un mundo como este, o en un mundo que podría terminar pronto. Quiero hijos, pero no tendré hijos biológicos debido a mi miedo al embarazo y, si la tendencia continúa de que las generaciones mayores se jodan para los más jóvenes, creo que no es justo traer a alguien a este mundo con quien lidiar. Todas esas cosas en contra de su voluntad. Personalmente, me parece más ético acoger a uno de los 153 millones de niños que ya están aquí y no tienen familia y darles una mejor oportunidad de vivir que la que tienen ahora. Cuando estaba en la secundaria, me acosaron sin descanso. En ese momento, decidí que nunca sometería a los niños a ser acosados o a convertirme en acosadora. Alrededor de los 16 años, decidí que, si alguna vez quería tener hijos, simplemente adoptaría. Cuando cumplí 18 años, le pedí a mi ginecólogo que me atara o tapara las trompas. Él se negó. Nuevamente a los 20, 22, 24 y 25, le pregunté a otros obstetras y ginecólogos. Cada vez que me decían que no. A los 26 encontré a uno que me hizo una oferta. Insertaría Norplant. Al cabo de cinco años, si no hubiera cambiado de opinión, me ataría las trompas. Supongo que mi cuerpo, mi elección nunca, fue realmente una opción. Agradecí a las diosas todos los días cuando era adulta por no haberme embarazado nunca. Estoy en mis últimos años ahora. Felizmente casada. Somos libres de niños y estamos cómodos financieramente, no perfectos, pero factibles. El año pasado, tuve un sueño que habíamos adoptado. Me desperté sudando, asustada de que se hubiera hecho realidad. Todavía les agradezco a las diosas todos los días. La intimidación sigue siendo un gran problema. Hoy tomaría la misma decisión. Lucho con esto. Parece irresponsable, para el futuro del mundo y para el niño. Mi pareja piensa que, si tenemos un hijo y lo criamos bien, eso ayudará a cambiar el rumbo. Pero creo que es demasiado tarde para eso, y eso se siente como pasando la pelota. Me cuesta creer que las personas que dicen esto realmente quieran tener hijos. Estoy un poco indecisa con respecto a los niños, por lo que sería fácil para mí agregar el cambio climático a la lista de desventajas, y seamos honestas, hay una ventaja adicional de parecer virtuoso cuando afirmas que esta es tu razón para no procrear. Si alguien es llamado a ser padre, los problemas sociopolíticos no serían un factor. Bueno, esta es solo mi opinión, y, aunque creo firmemente en esto, entiendo que no es popular. Estamos en un planeta que está enormemente sobrepoblado, el daño hecho literalmente a todas las demás especies es inmenso, al consumir y existir solos, contribuimos a un daño mayor. Si bien hay muchas cosas que los poderes fácticos deberían y podrían hacer, no lo son. Lo mejor que podemos hacer por el planeta es reducir la población, no tener hijos es lo mejor que puedo hacer para ayudar a mejorar las cosas. Hay otras razones, pero esta es muy importante. Quiero dejar el mundo mejor. Además, hay tantos niños en el sistema de cuidado que necesitan desesperadamente y merecen una familia y un hogar amorosos, ¿por qué no adoptar en su lugar? El argumento que, generalmente recibo de la familia es quien te cuidará en tu vejez, esa es una razón bastante abominable para tener hijos. O mejor aún, continúa con tu legado, de nuevo, muy egoísta, si tuviera hijos, quisiera que tuvieran su propio impulso, ambición y metas, que no fueran algo para mí y para vivir a través de mi propio miedo a la muerte y la falta de significado. Punto. Por un lado, escuché que el cambio climático y la superpoblación son un problema. Por otro lado, leí artículos que señalan que la disminución de la tasa de natalidad es un problema en los países porque no estamos produciendo lo suficiente de una generación más joven para apoyar a las generaciones mayores. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿A quién le creo? Ninguno de estos puntos ha influido en mi opinión sobre tener hijos de cualquier manera. Yo decido cuántos hijos quiero tener. Estaré subiendo vídeos de RTFU, así que no te olvides de suscribirte y activar la campanita para que no te los pierdas. Puede que esté en minoría aquí, pero creo que el razonamiento suena un poco recto. Entiendo la razón fundamental, pero tener una familia es una decisión muy personal y la gente también cambia de opinión. Hace años, una conocida habló en exceso sobre su plan de no tener hijos por estas razones mientras otros en la habitación luchaban con la fertilidad. Ese conocido ahora tiene un hijo biológico del que también habla excesivamente. Todavía me estremezco cuando pienso en los sentimientos que lastimó cuando habló con tanta rectitud sobre cómo su plan para su familia era mejor para el planeta que aquellos que tenían hijos. Este post es exactamente la razón por la que he decidido no tener hijos. Me encantaría tener un hijo, pero realmente mi salud mental, el mundo actual en general y el cambio climático son razones por las que nunca querría tener hijos. Realmente lucho con lo que pasa y no se me ocurre nada peor que someter a mis hijos, a quienes sé que amaría incondicionalmente, a la misma vida. Entiendo que tengo una visión muy pesimista al respecto y todavía aprecio que mis amigos y familiares tengan bebés que yo pueda ayudar a criar, pero yo personalmente no podría tener bebés con una conciencia feliz. Creo que cada pareja debe sopesar los riesgos y los beneficios de tener hijos y tomar la mejor decisión para ellos. No creo que yo, ni nadie más, tengamos derecho a decirle a alguien que quiera ser padre que no puede serlo, debido a factores ambientales o políticos. Es grosero y presuntuoso suponer que incluso querrían que se les diera el consejo. Mucha gente elige no tener hijos por esas razones y mucha gente elige tener hijos y trata de compensar estos problemas por otros medios. Te espero que hayas disfrutado el video, seguiré subiendo más contenido como este en los próximos días. Para que no te los pierdas suscríbete al canal y activa la campanita saludos, no te olvides de dejar tu comentario y tu like. Gracias.